Bueno, es que no hemos comentado que se trata de regar con el agua que sale de la depuradora de la serna, para lo cual el elemento más importante técnico es que hay que construir una gran balsa para alrededor de 600.000 metros cúbicos de agua, y reuniendo agua a lo largo de prácticamente todo el año, para luego en los tres meses de verano poder dar un riego a cultivos arbustivos o arbóreos, a olivas y viñas, que era lo que decía Gregorio, de cómo se bajaron muchas parcelas de cereal que no tenían agua suficiente para poderse regadas.